Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal farándula perú y más Así empezamos con las novedades del día de hoy Melissa Paredes se manda con todo y responde varias interrogantes La ex esposa de Rodrigo Cuba se mandó con todo Y aclaró porque tuvo que acomodarse el calzón cuando salió de la camioneta donde estuvo besándose con el bailarín Antonio Aranda Cuando aún seguía casada con Rodrigo Cuba La parte fue un beso, o sea, que hubiera sido, ay no sé Escúchame, pero ese beso te escogería igual calzoncito No, oye tú sabes que siempre todo el mundo dice eso, no que vergüenza Y yo cada vez que me acomodo porque yo toda la vida ¿Cómo te explico? A lo mejor tenemos nachas, nachas prominentes Siempre se nos, ¿no? Y tenemos que estar acomodándonos y yo hago siempre esto cuando sigo un leí De tal modo la modelo le mandó un mensajito a Ale Venturo Asimismo la modelo le mandó un fuerte mensaje al padre del futbolista Rodrigo Cuba ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye